También esto del libro, que es Tambores Batá, que me contabas que en realidad tiene un tiempo pero ahora la tecnología te abordó y dijiste me voy a poner al día, ¿no? Me tuve que poner al día. Es un trabajo que hice en el 2007, después de estar casi dos años estudiando en La Habana. Es un libro con un CD, con tracks de videos y tracks de audio que tienen un acercamiento a lo que son los Tambores Batá, que es música afrocubana, música de la religión yoruba, que es una música hermosa, que el disco tiene mucho de eso también, tiene una influencia bastante marcada de esa música. Y bueno, fue un trabajo que hice y ahora me adapté a digitalizarlo y bueno, tuvo una buena repercusión. Está bueno, está saliendo, está saliendo.